No te equivoques, dirige tu firma a un buen rumbo. Artículo de Roxana Yepes. Algo muy importante al conformar y sobre todo al dirigir una firma de profesionistas, sean contadores, abogados, arquitectos o cualquier otro, debemos de verlo como un negocio comercial cualquiera donde se implica la dirección, habilidades gerenciales y cualquier otro tipo de estrategias para poder hacerlo crecer. En muchas ocasiones lamentablemente no se tiene esta percepción por sus integrantes, pero considero que son diferentes. Si bien es cierto, en esencia lo son, pero como cualquier otro negocio frente a otro, simplemente. Las firmas en general de profesionistas tienen las mismas necesidades de cualquier otro negocio, como es el hecho de posicionarse en el mercado e encontrar cuál es su nicho para captar clientes, buscar socios, alianzas, optimizar procesos, retener talento, etc. Los retos diarios son muchos. No siempre los profesionales, desde los socios hasta los asociados, pierden de vista aspectos muy importantes que en breve tiempo pueden costar caro. Relato algunos de los errores más frecuentes que podemos encontrar dentro de las firmas de profesionistas. El primero es la ausencia completa de una estrategia. No puedes vender por vender. Los tiempos actuales no son intuiciones o impulsos emocionales. Se debe establecer de manera práctica, metodológica, los objetivos reales de crecimiento. Imaginen en este tiempo con la pandemia, pues obviamente tenemos que hacer cambios más rápido y con la revolución tecnológica que estamos viviendo día a día, ahora tienen que ser planes más a corto plazo. Si bien es cierto, debes de trazar un rumbo, un enfoque, pero ¿cómo se va a llegar? Puede ser de diferentes maneras hoy con nuestros avances tecnológicos. El siguiente punto, crear un plan de previsiones. Esto es algo muy importante porque las recientes generaciones hemos olvidado lo que viene siendo el ahorro. Ese ahorro que permite tener un capital de trabajo para eventualidades como las que se viven con emergencias sanitarias, cierres por eventos masivos o por cuestiones políticas. Además de eso, tenemos que establecer una estrategia de crecimiento, pero cuantificando los recursos humanos, técnicos y económicos que se requerirán y se destinarán para llevarlo a cabo. Una recomendación, estas previsiones deben de tener dos campos, uno general para toda la organización y otro que es la etapa de desarrollo de negocios, es decir, desarrollar nuevas áreas de estrategia. Establecer criterios de medición de avances como tercer punto. Recuerda, lo que no se mide, no se puede cuantificar. No es suficiente mirar el presente próximo, sino debemos anticiparnos al mañana. Pero siempre la pregunta es, ¿cómo? Sencillo. Tomando los elementos de nuestro entorno, como son el mercado, los riesgos actuales, tendencias mundiales, mil cosas que todo buen empresario debe de prever. Un empresario relajado deja de ser un gran empresario. Lo más importante que tiene es analizar y monitorear las variables y actuar en consecuencia y de manera reactiva y lo más pronto posible de manera estratégica. Esto es, mientras los resultados sean sobre los estimados, es mantener el rumbo, pero si no son los deseados, reaccionar corrigiendo la forma para lograr arribar al destino. Estos pensamientos concuerdan mucho con las ideas que tienen Steve Jobs y plasmadas en sus libros, así como Richard Branson sobre el hecho de sorprender e incluso descubrir necesidades que el cliente aún no sabe que las tiene o crear soluciones a problemas que él aún no ha enfrentado. De donde viene la verdadera innovación. Siguiente punto, no establecer un proyecto de mejora continua. La experiencia ganada con los años en el ejercicio profesional que no son aprovechados para mejorar, no le podemos llamar experiencia, sino simplemente anécdotas. La vivencia es que van trazando un sistema de procesos que ante cualquier falla se replantea de nuevo, es lo que conforma en la actualidad la diferencia de una firma exitosa de las demás. No crear planes para la retención del talento, uno de los errores más comunes en todas las organizaciones donde las personas son los que configuran una entidad y sobre todo la imagen de un negocio. Ejemplo, lo tenemos con Starbucks, lo tenemos con Disney, donde el talento es lo primero buscado y sobre todo una actitud de atención al cliente como la parte principal de su filosofía. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta que el mayor activo de cualquier empresa y más si son prestaciones de servicios es su equipo humano. Pero para que sea rentable para ellos, hablando de que se satisfagan sus necesidades, de acuerdo a la premia de Maslow, económicas, emocionales, de permanencia, de reconocimiento, etc. Así como de la entidad, pues los fines económicos. Para poderlo lograr, tienes que bajar los costos y recuerda que cuando alguien se va, la curva de enseñanza para recuperar ese talento puede ser larga y costosa. Siguiente error muy común, no escuchar al mercado. En el sector legal, fiscal, arquitectónico, en todos, la innovación es lo de hoy. Pero saber qué ofrecer no es lo que quieres que se venda. Tienes que escuchar a tu cliente, ver el mercado, ver a tu competencia y ver esas tendencias. Pero lo que los clientes quieren es a alguien, hablando de profesionistas, que los escuche. Para poder saber si están haciendo bien las cosas o necesitan mejorar. El último punto es no potencializar las ventas. Hace mucho la venta no era muy factible para que nos promoviéramos como profesionistas. Pero hoy estamos rompiendo el paradigma de yo me espero a que me recomienden y mi crecimiento es de boca en boca. Hoy, esa de boca en boca viene a estar sustituida por las redes sociales. Es lo que se le conoce como un resultado inbound marketing. Donde vas a tratar de captar los clientes de una manera distinta. No vas a ir por ellos, sino tú vas a lanzar lo que sabes. Vas a hacer un perfil donde muestres tu potencial y el cliente ya ahora elige. Entonces, hay que estar preparados en el marketing jurídico, que brevemente platicaremos de eso en otra ocasión. Finalmente, para cerrar, debes tomar en cuenta que debes hacer un cierre del círculo de la prestación de servicios desde lo solicitado, su implementación y escuchar la satisfacción del cliente. Si llegamos a este último punto, se cerró el círculo y ahora ya será mantenerlo en ese movimiento perfectamente circular para que sea un círculo virtuoso en la prestación de servicios. Bien, como acabamos de explicar, este contenido tiene unos puntos y vamos a repasarlos como el resumen de este tema. El primero, cuando se habló de la creación de previsiones, eso quiere decir no solamente de crear un fondo para un desarrollo de nuestras firmas o del negocio, sino estamos hablando de evaluar recursos humanos, técnicos y financieros requeridos. Pero también, muy importante en casos como el que estamos viviendo de esta emergencia sanitaria, tener siempre un capital de trabajo que permita mantener la organización. Luego, hay que establecer una estrategia, porque negocio que no tiene estrategia, negocio que no tiene sentido. Entonces, no nomás es vender por vender, hay que vender lo que cubra las necesidades de nuestros clientes y o proponga nuevas alternativas de soluciones o nuevos proyectos. Ahora, hay que establecer criterios de medición. ¿Qué es esto? Nunca sacamos estadísticas, no observamos los estados de posición financiera. Entonces, no sabemos más que vendimos tanto. Sí, pero ¿cuál fue el área más productiva? O sea, hay firmas muy ordenadas que lo hacen, eso es lo que los hace ser grandes y diferentes. Y no necesariamente es una firma muy grande, para eso se necesitan sistemas. Por eso está el Legal Tech, empleen los ERP para que les ayuden a poder tomar decisiones, porque en ocasiones un solo asunto o un solo cliente, con un solo pasante o un solo asociado, puede dejarles más que lo que puede representar ocho abogados, ¿sí? Hablando de ganancias. Entonces, dividan las horas para que veas qué hora es la más rentable. Entonces, esos criterios de medición son muy importantes. Ahora, muchas firmas estamos trabajando simplemente a crear un contenido. Sin embargo, no estamos estableciendo una mejora continua. Es decir, pues yo soy penalista, soy fiscalista, soy civilista, y hasta ahí, soy despacho especializado, despacho boutique. Sí, hoy las grandes nos lo están demostrando. Ya están viendo nuestro nicho, que son esas pymes. Ya estamos compitiendo con ellas. Entonces, si no establecemos una mejora continua como ellas la tienen, vamos a tender a desaparecer. E insisto nuevamente, con Legal Tech. Tenemos que meter sistemas. Hay bastantes sistemas, bendito Dios, ya hoy por hoy. Pero hay que romper el paradigma, como en un posteo que vi. Todavía presumiendo una oficina de abogados, de madera y llenos de libros. No critico, es una cuestión personal, pero es una muestra que seguimos arraigados al abogado que tiene que estar cubierto de libros. No, en el abogado actual, los jóvenes lo entienden mejor que nosotros, pero nosotros llevamos el liderazgo de las firmas. Entonces, cambiemos e implementemos sistemas. Y confiemos en ellos, claro, con un programa de seguimiento y mejora continua para ir hacia adelante. Y otra, crea tus planes de retención de talento a través de acuerdos entre socios, unos partnership agreements, para hacer unos proyectos, para que generes el cumplimiento máximo de los dos últimos escalafones de la pirámide de Maslow, que es el de permanencia y el de realización. Si logras alcanzar estos dos valores en tus equipos, siempre van a ser tu familia. Bien, son las lecciones que nos deja este artículo y ya saben, síganos en redes sociales. Si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.